Lorna Norori del Movimiento contra el Abuso Sexual dio a conocer algunos signos de comportamiento que tiene un niño que está sufriendo abuso sexual. Lo primero que tiene que verse es que las niñas o los niños tengan cambios. Es decir, una niña que iba muy bien al colegio hasta ahora, que le gustaba ir a su colegio, que iba animada, que iba contenta, pero que repentinamente esta niña o este niño comienzan a negarse a ir al colegio, comienzan a hacer rabietas, comienzan a decir que no van y que no van. Incluso niñas y niños que pueden rehusarse a ir al colegio o al preescolar aduciendo que les duele el estómago, hasta les puede dar calentura, fiebre, ¿verdad? Les puede dar diarrea en el momento en que van para el colegio y después se calman. Pero realmente pueden presentarse estos síntomas en ellos y en eso hay que estar muy alerta. Igualmente en otros cambios que ellos muestran cuando en la casa se aíslan o se encierran en el cuarto o no quieren hablar con nadie o están enojadas y enojados casi siempre, las mamás pueden aducir que están más malcriadas o más malcriadas, pero en realidad hay que poner atención, ¿verdad? Que si antes no ha tenido estas particularidades, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Igualmente valorar cómo es que se desarrollan las relaciones de las niñas, niños, adolescentes en la casa con las personas adultas. Norori dijo que en algunos casos de estos niños que están pasando por esta difícil situación, los puede conllevar al suicidio. En el primer semestre del año, hasta junio, yo había estado recibiendo en mayor cantidad a niñas y niños con intentos suicidas. Niñas y niños de 10, 11, 13 años hasta 15 años con intentos suicidas. Entonces, sí, es importante, ¿verdad? Porque ahora le tenemos que agregar otros elementos a esta condición traumática. Y es que los niños se están quedando en casa porque no van a la escuela por la pandemia. Igual que si el padre se queda trabajando en casa o está en el desempleo, producto de la crisis y producto de la pandemia, y la que sale a trabajar es la madre. Entonces, como que los adultos que se quedan en casa, si son los abusadores, pues tienen mejores condiciones para abusar. Y obviamente se está llevando a que las niñas y los niños vivan mayor incertidumbre. Noticias 12, Darlen Tellez.